Hola que tal, bienvenidos un día más, aquí estamos, a puntito de empezar una nueva jornada de partiditos aquí en el FIFA La novedad es que vamos a volver al modo leyenda, a ver que tal está la dificultad leyenda A ver si somos capaces de disfrutar un poco más de juego que la otra vez He visto que se me ha bajado una actualización, no sé que traerá ni nada Espero que haya mejor alguna cosilla durante los partidos y eso Y aquí veis, vamos a jugar contra Hull City, Capital One Voy a rotar, voy a sacar a todo el equipo suplente Porque es que entre las bajas que tenemos, había Alonso lesionado, Glenn Johnson lesionado Luquita le iba lesionado desde que empezó la temporada, se lesionó en el primer partido de pretemporada Y nada, salvo está Richie Kelly que tienen que jugar porque no hay más remedio los demás, todos los suplentes Pero bueno, en buena forma, así que vamos a intentar ganar, a ver, vamos a ver Aquí no me acuerdo ya ni en qué ronda estamos de... En cuartos Cuartos de final ya, Capital One Bueno, hay que sacar este partido de adelante como sea, eh Ahí lo veis, leyenda, seis minutos Vamos a probar, venga, vamos Venga, ahí vamos Vamos, no somos capaces de sacar este partido de adelante con todos los suplentes Vamos, es Pero bueno, vamos, es A ver, Cuti Ese centrito, Cuti Ya gasta Chicharrito El uno tiene Qué colito lleva de ahí, ya lo gastáis en todas las 100 piscinas Estábamos, dale Me quedan mucho, dale, pero sí, sí Ah, ya está dentro Un nuevo juego de la ventana, ya lo gastáis en todas las 100 piscinas Y ya lo gastáis en todas las 100 piscinas Bueno, estamos rezando ya las semifinales de la Carlin Nada, qué dices Pero qué dices, tío, joder No te enteras de nada, yo creo, che Ah, nada, gente Bueno, nada Mira tú, ya vete Tócalo arriba Qué buena, Yago Ahora Qué buena Dios mío, qué buena Qué equipos al arriba Sí, señor Oh, qué Sí, señor Un golazo de Yago, aspas Qué jugador del equipo Qué jugador Qué bien Cuti Ahí, sí, señor Qué un poco de velocidad Mira, qué bien, ya vete Que ya ha hecho el control de miedo Mira, mira, qué va Qué chicharrito Este Liverpool es una máquina, eh Es que es Madre de Dios Madre de Dios Qué buena, chua Madre de Padre, eh Qué mala de abajo Qué buena Dásela, Yago Corre que se va solo Vamos, Yago Vamos, Yago Qué puta Vamos, esa vaselina Ese golito Sí, señor Yo a Cutiño El tercero Salió a Polugas el portero El tercero Después con Barry Page Y Cuti Con muchísima calidad Filipe Cutiño Que ya me dijiste lo anterior No va por el viejo Es la verdad Es que queda la que me gusta No se llamaba Porque No se llamaba Ya lo dices Que sabía que no se llamaba Pero bueno Que si se como se llamaba Mejor El partido Gran retorno A la bicicleta leyenda Con los suplentes 3-0 Y sin final la vía la cadena Partidazo ya guapa Que partidazo ya guapa Y cutiño, cutiño Es verdad, también ha hecho un partidazo El mejor del partido Ahí ve el cuadro Y nos toca ahora Contra el... Esta gente que es Vale, vale, estoy gilipollas Contra el Chelsea Liverpool, Chelsea Y bueno, falta el otro lado A ver qué juega Imagino que será, no sé Fulham, Manchester United, por ejemplo Bueno, pues se me dice el Chelsea Hay que fundirse los que estamos ahí cerquita Ya de la final Y nada, chicos O sea, por el siguiente partido Venga, ya vamos Partidito contra el Wertham en Liga Ahí veis el equipo Todos titulares Kelly y Starris Siguen jugando todos los partidos Hasta no se recupere Glyn Johnson Y la delantera Es que andamos justitos ahora Yo no sé qué pasa Pero... Es que no me atrevo a sacar a Luis Alberto No le veo muy bien al chaval Ahí veis Vamos a por ellos Venga Ahí vamos, ahí vamos Bueno, West Ham Seguid la racha Qué bien Tóbala Sí, señor Vamos, que te vas solo Vamos, Starris Golazo Sí, señor Sí, señor Chicharrito de Daniel Starris Starris Mira, lleva menos goles Que Yago Aspas, eh Bueno, un golito menos Tampoco Está muy repartido La cosa Goles en este equipo, eh Qué buena, eh ¿Quién ha sido ese? Es que no sé quién es Musa, ¿no? Joder, vaya pase Y qué bien Starris Controlito Y para adentro Sí, sí Es Musa Bien, Musa Bien, bien Musa Bien Vamos, sigue ahí Starris Joder Qué bien, Musa Vamos a esa velocidad Musa Vamos a esa velocidad Musa Macho Que le está agarrando Vamos, Starris Joder, chaval Dobla asistencia de Musa, eh Y le estaba haciendo falta Clarísima, tronco Sí, señor Vamos, chavales Vamos Es que nos estamos comiendo Yo creo que esta gente Ha tocado algo En el modo En la dificultad de leyenda, ¿no? No sé, pues yo Que desde que paré de grabar No he vuelto a jugar nunca A FIFA Y ahora juego mejor que en mi vida ¿O qué? Juego mejor que en clase mundial Jeje Qué bonita Vamos, Henderson Vamos, Henderson ¡Qué agonazo! Sí, señor Cómo está jugando el equipo Impresionante Impresionante Qué bonita Sí, señor Y Henderson La cruza Espectacular 3 a 0, niño En 17 minutos Impresionante La maquinaria del Liverpool Madre mía Están nuestros rivales Acojonados Perdidos Ya no nos dan la premia Ya, pues porque Porque hay que vender entradas Si no Cuidadito, cuidadito Venga, no vamos a relajar, eh No flipéis Que esto lo digo de motivación No de relajamiento ¡Fuera de juego! ¡Fuera de juego! ¡Fuera de juego! Llevas tú, miñolet A ver, miñolet ¿Qué haces, hijo? Al final La primera parte Dominada Totalmente Por el Liverpool Anderson Y doblete de Starridge Para igualar A Ya que te ha pasado Siete goles ambos City va ganando Chessy va palmano Contra Stout City Tottenham Empata a uno Ahí estamos Ahí estamos Sacando otros Tres puntitos Importantísimos Para conseguir El título Pónsela a este hombre Claro que sí Arriba Pero arriba este ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Ay, Kelly! ¡Vamos, Kelly! ¡Vamos, Kelly! ¡Pégale, hombre! ¡Madre mía, qué jugadita! ¡Vaya jugada, niño! Capitán, capitán Vamos a ver Vamos ya Final del partido Grande equipo Sí, señor Otros tres puntitos A sacar, chicos Henderson Starridge Starridge En diecisiete minutos ¿Cómo los equipos? Grande Pim, pam, pim, pam En quince minutos A otra cosa ¡Qué maravilla de equipo! ¡Qué maravilla este Liverpool! Venga, allá vamos Partidazo, eh Tottenham Hospers Liverpool Fútbol Club White Hart Lane Hay que ir a ganar este partido, eh Estáis viendo ahí la tabla de clasificación Si ganamos Al Tottenham Ya la dejamos a once puntazos, eh Solo nos aguanta el ritmo El Manchester United A lo demás No nos estamos ventilando a todos Mira, lloviendo Qué raro Allá vamos Allá vamos A por el Tottenham Bueno Un empate tampoco nos viene mal, eh Tal y como está la liga Pero vamos Hay que intentar ganar como sea Vamos, chavales, eh Cuidadito Cuidadito Venga, tío Qué suerte, joder Es que qué suerte tienen, tío No me diga esto a mí, eh La puta madre que se ha parido, cabrones Puta suerte, tío Mira, mira, mira No me jodas, macho Perdón, perdón por las palabrotas No te lo puedo decir palabrotas No, otra vez, tío Joder, macho Que los putos rechaces, tronco Es que todos los goles de rechace, macho Es que si no, no se quedan solos Se quedan solos porque le cae el rechace Vaya bolazo metido el vaselina De todas maneras, eh, mamón Mira, otra vez a la valla Eso es un rechace, tío No se pase, eh Joder, puto soldado Qué cabrón Venga, chavales Necesito reacción Musa, macho He confiado en ti Me estás decepcionando a tope No has tocado el balón todavía, mamón Qué buena Sí, señor Venga, chavales Vamos para arriba Vamos para arriba Sigue tú Sigue tú, Mose Sigue tú Tocasela a este Joder, pero al otro, cabrón Vamos, Musa No puedes fallar, eh, Musa Vamos, Musa Sí, señor Venga, chavales Qué grande Musa Joder, la madre lo parió Coge el balón ¿Qué haces? La madre lo parió Y se va a celebrarlo Sí, señor Muy buena Y eso que el pase era al otro, tío Que estaba ahí solo, joder Mira, qué bien Ahí por el cuequecito Grande Musa Vamos, chavales Que no está perdido esto Vamos, que les entra Cagalera Hemos tenido media hora mala Pero hay que ir a por ellos a saco No No me jodas, tío Joder Colega De verdad, macho Qué rabia, colega Vaya penalti, tío En una esquina ahí Encima que es que no es nada Macho Pero también Nani Es que te lo comes, tío Madre mía Madre, te parió Coño Vamos, Miñolet Vamos, Miñolet Qué soldado lo falla Vamos, que te lo paras, Miñolet Hijo puta Y lo tira al centro Qué hijo puta Qué cabronazo, tío No me jodas Vamos, que llegas ahí a esa presión Joder, Luisito Qué bien, Yago Qué bien, Yago Vamos, que hay tiempo, chavales Se ha hecho la polla un lío ahí Como define por todas las cuadras con la zurda Vamos, vamos Tres, dos, chicos Venga, que hay tiempo Que hay tiempo para otro golito Ah, qué cabrones, tío Primera derrota de la temporada Qué mamones Lo hemos tenido ahí varias veces Joder Se han ganado tres, dos Pero bien Bueno, aquí ya se ha notado Que esto es leyenda Primera derrota de la temporada Contra el Tottenham en su campo Bueno, menos mal que tenemos ahí una buena ventaja Lo pasa es que el United se nos Pone cerquita ahora, eh Y también que, joder De macho, en penalti cargala el tío este El aguer No me jodas, macho Que mamón La madre lo parió Dani, cabrón Venga, ahí vamos Partido contra el Norwich Casa A un puntito tenemos al Manchester United Este partido que sacarlo adelante Como sea, eh Aquí ya no podemos fallar Más Y menos en un partido así Sencillo en casa Ahí está el equipo titular Vamos a probar a Steve Gerard De media punta A ver qué tal lo hace, chaval Venga, ahí vamos Vamos, chavales, eh Hay que sacar esto adelante Hay que resarcirse De la derrota Ante el Tottenham No podemos Fallar Así que no tiras el desmarque Joder, te quedas mirando Vamos, Luisito Vamos, Luisito Qué buena Ponle al segundo palo Que entra solo Vamos Golazo Sí, señor Yagete Ah, no, no Era Steve Gerard, ¿no? El que la da al centro O era Luisito Sí, sí, era Steve Qué buena Steve Joder, pues Ahí haciendo medito Para ganarte el puesto De media punta, eh Sí, señor Sí, señor Vamos, chavales Ahí Sin dar opciones al Norwich Vamos Eso es lo que yo quería Después de la derrota Contra el Tottenham Una reacción rápida Y contundente Saco Tócala No te compliques Tócala ahí al hueco Qué buena Vamos, Starrich Gol Sí, señor Sí, señor Asistencia Luisito Suárez Chicharrito El 2 a 0 Para dar tranquilidad Al equipo Claro que sí Bien, Saco Ahí sin complicarse Qué buena Luisito Ahí al hueco Y pam No, perdona Starrich Llegando desde atrás Bien, bien Starrich Tío A ver si empiezas ahí a Acostumbrarte a jugar ahí en banda Que este puede ser tu sitio Que entre Musa Yagete Aspas Y Luisito Suárez Se chupan todos los puestos De delantero, tío No hay fuera de juego No hay fuera de juego Qué bonita la jugadita Vamos, Cuti Vamos, Cuti Uf Qué paradón Qué cabrón Era buena Era buena Se ha ganado bien, Cuti Vamos Sí, señor Qué buena Luis Alberto Sí, señor Albertito Ahí, ahí Aprovechando los pocos minutillos Que te doy Claro que sí Bien sacado, Cutillo Tiene que empezar a poner A sacar los corners Como ha llegado desde atrás Qué buena Vamos, vamos Esa reacción Liverpool Que no se piensen Que nos vamos a venir abajo Qué buena Venga, final del partido Tres puntitos Para el bolsillo De nuevo Luis Alberto Está Rich Yago Aspas Bien, chavales Bien, buen rendimiento Gran partido Hemos hecho No tenía ninguna opción En Norwich La verdad El Manchester No es uno Venga, ya vamos El último partido De este capítulo De hoy Contra el Cardiff En casita Hay que sumar Tres puntos Que tenemos a Manchester A un puntito Y hay que Mantener esa ventaja O ampliarla Como sea Aquí está el equipo titular Rotaciones Como siempre Ya sabéis Hay que ir jugando todos Además tenemos partidos Cada casi tres días Y eso que no jugamos Competición internacional Y estamos jugando Cada tres días Todo el rato Pero bueno No nos vamos a quejar Hay que tirar para adelante Hay que tirar para adelante Y sacar los partidos Como sea adelante Así que nada Vamos a por ellos Allá vamos Sunfield lleno Para recibir al Cardiff Hay que ir a por estos galeses Demostrarles Quien manda en la Premier ahora Que se arrepientan De debutar en la Premier Joder Cuidadito con la tontería Que buena Vamos Musa Vamos a esa velocidad Musita Vamos Musa No puede fallar No falla No falla Musa Si señor Tres minutos Un golito Así Así os quiero chavales Sin darle opción al rival Que grande Joder Que buena jugadita Y ahí A esa es la velocidad Que necesito Musa Buena definición Buena definición Me ha entrado un poquito centrada Pero bueno Ha entrado que es lo importante Grande Musa Haciendo méritos Para seguir ahí En ese puesto Vamos Luisito Que buena Vamos Luisito Vamos Luisito Golazo Si señor Que buena Musa Que buena No era fuera de juego Justito Y ahí como define Luis Como los mejores Mira Han cagado sacándolo Que yo siempre me quejo De los míos Que son lamentables Y ahora han sido ellos Vamos vamos Dos a cero Si señor equipo Grande Joder No No Joder Que cagada defensiva Tío Que cagada defensiva Macho Es que vais a por uvas Joder Y encima Se quedan ahí Como medio parados Que cagada Cámbel este De los cojones Venga chavales No podéis Tirar abajo Que íbamos dos cero Joder Que ya se estáis durmiendo Otra vez Macho Vamos no me jodas Vamos no me jodas Tío Venga miñoleto Hombre Macho Que cantada Tío No me digas De punto milagro Macho Y el tiro que hace El notas Este que también parece Maradona Vamos ahora Que buena Vamos Kuti Que estás desaparecidísimo Hijo Que buena Kuti Vamos Kuti Vamos Kuti En todo el pico De la escuadra Macho Hemos pasado Del empate a dos Al tres uno Y ninguna de las dos Han entrado al final Era un golazo Increíble Kutiño Que lástima Joder Que buena Luis Alberto Tócala Que buena Que buena Alberto Que buena Alberto Vamos Steve Golazo de Steve Gerard Madre mía Ah no Luisito Suárez Le ha tocado algo Gol de Luisito Suárez Pero se ha tirado Gerard No A ver A ver Madre mía Que me estás contando Pero si no Le ha tocado Si el golazo de Steve Gerard Que iba para dentro Igualmente Y se lo dan A Luis Suárez Bueno A mi me da igual Pero joder Steve Gerard ahí De media punta Esa es su posición Yo creo Como está jugando Y eso que lleva cinco minutos Pero es que se nota Ya el cambio Kutiño Me voy a deshacer de él Yo creo Me está decepcionando Pero enormemente Macho Es que no hace nada Jodío La mayoría de los partidos La mayoría de los partidos Vamos Steve Vamos Steve Para dentro Vamos Steve Para dentro Es que coladero Estamos siendo En defensa En este partido Muy mal defendida Esta jugada Por ejemplo Es que joder Es que no vais a por él Mirad Es que se va Como para atrás Cabrones Estos de Cardiff La verdad es que Están jugando bien Estos de Cardiff Mucho mejor Desde luego Que Norwich West Ham Pero mucho mejor Vamos Me está costando Mucho más Y eso vamos 4-2 Pero vamos Que están jugando bien Los cabrones Vamos que no es fuera de juego Vamos que llega Luisito Pon un buen centro Que buena Luisito Pero que hace Pero que hace Vamos a ver Pero que haces Joder Vamos ahora Este contra Que es la última Vamos Luisito Que buena Luisito Que buena Luisito Que buena Luisito Estaba fuera de juego Yo creo que ya De todas maneras El pase era para el de abajo Pero bueno Vamos Starris Que nos toca el balón Tío Desde que ha salido Cabrón Vaya pedrada Starris Buen control Luis Buen control Luis Y Luis Alberto También Que buena jugada De hecho es Nada más salir Bueno 3 puntitos más Que era lo importante Grande equipo Coño Doblete Luis Suárez Musa En el minuto 3 Que ya no se encaraba Bien el partido Y Gerard De penalti Que la verdad Que a Gerard Le han robado un gol Porque el otro Era suyo Yo creo Pero bueno Lo importante es ganar Mira es que me han hecho 13 tiros Que ya lo digo yo Que me lo han puesto Jodido de cojones Estos de Cardi Los mamones Vamos Vamos El mejor de partido Luisito Suárez A 2-1 El Manchester Que cabrones Ganan siempre Bueno Pues hasta aquí El capítulo de hoy Chicos Vuelta La dificultad leyenda La verdad es que De momento Podemos estar bastante contentos Yo creo 5 partidos 4 victorias Y una derrota La verdad es que hemos perdido Contra el más difícil de todos Los otros eran partidos Que teníamos que ganar Y lo importante es eso Que los hemos ganado Que ya se saben Que luego la liga Se pierden en estos partidos Que tienes que ganar Y no ganas Así que Estamos bastante contentos Y hemos perdido 3-2 con el Tottenham Oye También han tenido una suerte Que han metido unos goles Los mamones Así que nada Os espero en el siguiente vídeo Espero que os haya gustado chicos Y nos veremos pronto A cuidarse